Muy buenas a todos, hoy os traigo una nueva noticia Bien, pues ayer se reveló un nuevo trailer de una nueva serie de Pokémon en el cielo protagonizada por Ash En la cual es un spin-off aparte de la historia de Ash En el cual se llama Pokémon Generaciones ¿Y de qué va esta? Pues bien, Pokémon Generaciones es como Pokémon Origins En la cual se estrenó hace 3, 2, 2 años o 3 años casi Casi como cuando empezó Pokémon XY En el cual contaban en 4 capítulos en una hora y media la historia de Rojo Desde que sale de Pobo Paleta hasta que completa la Pokédex Y se enfrenta con Mewtwo y descubre su Mega Piedra y consigue el Mega Charizard X Pues bien, esto en Pokémon Generaciones es una cosa igual Pero no tanto, es decir, ya que lo que han querido mostrar es con un trailer de un minuto Es que cada semana, es decir, empezando desde el día 18 a... Bueno, desde el día 16 de septiembre hasta el día 23 de diciembre Pues en ella contarán en 6 minutos o en 3 minutos, es decir, la historia de todos los juegos de Pokémon Desde Rojo hasta Kalos, es decir, basándose en su propia historia Es decir, ¿en qué sentido? Pues bien, por ejemplo La primera semana será un episodio de 3 o 6 minutos, como he dicho Y contará la historia desde que As empieza en Pobo Paleta Hasta que se enfrenta con Rojo Es decir, luego empezará, pues, la historia de Pokémon Oro La de Rubí, la de Diamante Perla, la de Blanco y la de Kalos Es decir, contando también la historia de sus villanos y de sus Pokémon legendarios protagonistas Es decir, pues la historia de Mewtwo, la de Suicune, la de Grodon, la de Palkia, la de Resinan La de Cigarde, etc. ¿Y cómo será todo esto? Pues bien, costará de 18 episodios Es decir, que no se sabe cómo lo harán Es decir, pero durará desde el día 16 de septiembre hasta el día 23 de diciembre Es decir, que se emitirán todos los viernes Ya que a jueves hay capítulos de Pokémon XY Y el viernes habrá capítulos Es decir, por lo tanto, cada semana habrá un capítulo de 3 o 6 minutos Hasta el día 23 de diciembre ¿Qué puede abarcar en esos 18 episodios? Yo creo que, pues, en 3 capítulos Es decir, pues, si calculamos en la ruta De que si son a 6 minutos Por 3 son, 3 capítulos son 20 minutos Es decir, por lo tanto En 3 capítulos contarían la historia de un juego Y son Pokémon rojo, Pokémon oro Pokémon el rojo, el oro, el rubí El diamante, el blanco y el X Son 6 Por lo tanto, serían 3 capítulos por 6, 18 Es decir, por lo tanto Serían cada 3 capítulos En 3 capítulos terminarían la historia Y para zanjarlo serían capítulos de 20 minutos Que nos contarían toda la historia De Pokémon Es decir, de rojo La de... La de oro La de... Rui Y la de diamante Pero en vez de echarte un episodio de 20 minutos Pues lo parten en 3 veces Que una vez tiene el concepto bueno Es decir, a ver cómo se origina todo esto Es decir Que luego pues saldrán completos Y luego ya se habrá... O sea, será una película De a lo mejor de hora y media Igual nos cuenten Pues toda la historia De todos los juegos de Pokémon Ambientados al anime Que es la primera vez que lo hacen Es decir Yo no lo han hecho con Pokémon rojo Es decir Y lo fue muy bien Y luego pues Las demás adaptaciones No se han hecho Nunca decir Así que sería la primera vez Es decir Independientemente del anime Es decir Así que nada más Aquí me despido Un saludo Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!